Vistas las noticias y las previsiones del huracán Agata, decidimos aplazar la ida hacia la playa de Oaxaca. En México se espera que hoy toque tierra en la costa sur del país. Se esperan muy fuertes lluvias. Este huracán que ahora se mantiene en categoría 2 podría llegar hasta categoría 3. El huracán Agata. Y es que esta es una de las cosas que más me impresionaron de México y es la cantidad de tormentas tropicales y huracanes que hay en este país. Y fue una de las primeras recomendaciones que nos hicieron, que nos descargáramos la aplicación Huracán para tener detectados los huracanes y tormentas que hay activas. Y nos quedamos en esta ciudad que tiene un imán viajero y para atraer a gente peculiar y de todo tipo. Y es que en el viaje hemos aprendido que lo que puede parecer negativo acaba siendo muchas veces positivo. Y si no, que le pregunten a Luis de Radio Mojarra que después de que lo deportaran de Estados Unidos volvió para México y acabó siendo una persona súper querida, un personaje de éxito aquí en México. Y también conocemos a Isabel que pasó toda su infancia en una caravana y ahora sigue viviendo en una furgoneta. O a Carolina que montó un lugar para curar a los niños con los caballos. O Zoe que nos dejó este chiquitín un mensaje bien curioso pegado en la furgoneta. Así que aunque estemos parados en Oaxaca, en esta ciudad no hay tiempo para aburrirse. Mira, mira que están todas las furgonetas, ya veo la pick up de Radio Mojarra. Fíjense la expectación que está generando aquí Don Luis de Radio Mojarra. Mira, mira, mira. Aquí vamos a estar como si fuera la misma que la gente. Ahí nomás quedó, a ver si no me quedan muy chuecos. He venido a un evento de bochitos en Oaxaca y me encontré a estos hermanos españoles de furgo en ruta. Y hacen videos de sus viajes por el continente y ahora están en México. Qué gusto encontrarnos aquí. Vamos a ver tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Que así dicen los españoles. Este hostia es como... ¿Cómo qué sería? Hostia es como sería. Como vete a la Burger King. Como la chingada o algo así. Como vete a la chingada. No. Más o menos. Bueno, el que aplauda más fuerte le regalo una playera. ¡Aplausos! ¡Aquí! ¡Aquí, Luis! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡Luis! ¡Luis! ¡Rá, rá, rá! ¡De la ticteca! ¡No! 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 Y Tlagiaco es una belleza. ¡Claro que sí! ¡Ay, gracias! ¡No gusto! Me da mucho que haya quedado en buenas manos. Y estoy muy contento de haber visitado Tlagiaco. Luis es un personaje muy querido por el pueblo mexicano. Se ha ganado el cariño de la gente de su país gracias a su programa por internet, Radio Mojarra. Una historia de éxito que empieza con una tragedia, el día que lo deportaron de Estados Unidos. Cuando me deportaron, en vez de volver a intentar como toda la gente lo intenta hasta que pasa, me vine para México. Dije, yo no quiero repetir en mi vida otra vez estar detenido. Valoré la libertad. Dije, jamás en mi vida vuelvo a ponerme en riesgo de esto. Eso sería el mejor golpe de suerte que he tenido en toda mi vida. Me adelanté a la radio por internet cuando todavía ninguna estación estaba en internet. Y me fue muy bien. Y le puse mojarra porque es uno de mojado. Y mi público son migrantes que somos mojados, indocumentados o mojarras. Ya con este muchacho, si llegan a ir a México, ya el hoy no circula y ya es opcional. Actualmente Luis combina la radio por internet desde Ciudad de México con viajes que hace por todo el país. En cada expedición usa un vehículo distinto y cada vez documenta todo con más calma. Y es que los inicios viajeros fueron bien distintos, ya que Radio Mojarra recorrió de México a Argentina en combi en un tiempo récord. Una travesía que no resultó ser lo que había imaginado. Después de ochenta y tantos días de manejo, los conseguimos. Muchísimas gracias. Y cerramos con esta frase. Invertí mucho, disfruté poco. Y ese viaje hoy me recuerda cuando ando ahorita gastando 100 pesos al día y voy despacito y me la llevo tranquila. Digo, tuve que haber aprendido de Argentina lo que no se hacía para ahora ya no repetir. ¿Cuántos días duró el viaje? 120 días. 120 días desde México hasta Argentina. Nosotros llevamos diez años para hacer el mismo tramo, imagínate. Si ahora dijera repetir, ¿tú repetirías este viaje? ¿Pero quizás de otra manera? Sí, claro, por supuesto, a otra velocidad. Con otro vehículo también sería y me llevaría las cosas más tranquilas. Me di cuenta que el tiempo es una de las claves de la felicidad. Pero también encontré que en estos viajes el estado más bonito para mí es la tranquila. Cuando tú vives sin miedo, sin ansiedad, sin preocupaciones, sin estrés. No digo que sea feliz, pero estoy tranquila. ¿Cómo terminaron todos estos panes aquí en la furgoneta? Pues apareció un chico con una combi súper linda. Miren con qué furgoneta viene. Y nosotros estábamos aquí platicando con Luis. Y miren, miren. Aquí en Oaxaca siempre pasan cosas y que él se dedica a vender pan gourmet y nos ha dejado ahí una charola, como dicen aquí, de pan, que no veas. Pero mira qué combi tan bonita, ¿no? Oye, ¿siempre has vendido el pan así con la combi o cómo es? ¿Es como que la combi forma parte de la marca o no? Ahora sí que hago panes en mi casa y los llevo a hoteles, pero me transporto y no conmigo. Sí. Pero se nota, ¿eh? Que te gustan las furgonetas. Sí, chido. Qué lindo. Después del regalo de los panes dulces apareció Carolina, una vecina del cercano pueblo de Santa María del Tule, que nos seguía a Luis y a nosotros por las redes. Nos ofreció si queríamos quedarnos en su rancho hípica para resguardarnos del huracán Ágata y también nos trajo unos regalos. Vengo a hacerles un pequeño regalo. Guay. Este es café oaxaqueño. Les pedí café descafeinado. Sí. Ok, pensando en que no se me pongan alterados un poquito, ¿no? Bien, 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 bien. Es muy sabroso, es muy agradable, ¿sí? Bueno, qué bueno. Y no sé si tengan y si conozcan este aparatito. Ostras. Mira, para que podamos hacer el café. Claro. Qué bueno. Pues nos viene muy bien porque no tenemos cafetera, ¿eh? Entonces, haz de cuenta que hierves tu agua, pones tu café. Mira. ¿Sí? Sí, 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 sí. La prensa, ¿cómo la llaman? Exacto, francesa. Así es. Mira. Pones tu agua, pones ahí tu cafecito. Sí, y luego ya. Yo creo que nos ha servido hasta como para té. Es más, hasta para andúmate. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Chocolates, ¿verdad? Sí, 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 sí. Chocolates con espuma. Se me hizo práctico también para ustedes. Sí, fantástico. Ah, pues qué bueno. Ahí estamos. Qué linda. Muchas gracias. Qué agradecido. Nos hemos encontrado con Isabel y lo que es Oaxaca, ¿no? Yo digo que hay algunos lugares que son centros como energéticos y jalan a la gente, ¿no? Atraen a la gente y en este caso a viajeros. Y ya nos explicaba, pues que tuvo una infancia muy feliz. En caravana. En una caravana. Vivimos en una caravana porque mi padre trabajaba en hacer carretera y tenía trabajo de un año. Como niños nosotros éramos los exóticos, porque llevamos los sitios, éramos los nuevos, todos los niños querían ver la caravana, querían vivir como nosotros, éramos los chachi, los guay, pero mis padres lo vivieron diferente porque éramos también los gitanos, los que vienen a robar gallina, lo que saben que todo el mundo desconfía de ellos porque son diferentes. Ahora llegué hace tres meses en México con la idea de ir hasta Argentina sin tiempo. Ah, bueno, bien, viaje largo. Yo pienso, yo 10 años le he hecho más o menos también. Mira, pues como nos va a tratar de estar bien, es un buen cálculo. Antes de conocerlo, lo que pensaba, digo, yo creo que 10 años hace falta más o menos. ¿Hay edad para viajar? No, porque yo ya cumplí 57 la próxima semana. Toma ya. Hay muchas cosas tuyas que me recuerdan mucho a Marta. Ella no duraba más de medio año en una casa, siempre cuando estaba parada no podía estar más de medio año. Sí, casi me cambiaba de casa, aunque sea en la otra calle de al lado. Sí, yo igual, más o menos. Creo que estuve en 12 pisos de alquiler desde los 15 años. Otra cosa, mira, Marta, enséñanos tus calcetines. Ah, mira, lo he visto. Mira, Marta siempre lleva dos calcetines diferentes, pero mira ella que lo que lleva son dos zapatos diferentes directamente. Es un paso más allá. Sí, porque antes estaba así y ahora estoy así. Sí, sí, sí. Sí, normalmente me pongo los mismos, pero de colorines. Hoy no. Hoy no de cualquier... Hoy me pongo cualquier cosa. Sí, 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 así que sí, sí, me pareció como muchas cosas en común, ¿no? Qué bueno. Yo también llevaba los pelos antes, siempre me los trañía de lila azul. Ah, sí, verdad, me he visto cuando era jovencita que puse una cosa de pelo azul. Iba con cresta y... Joder, de todo me hacía en el pelo antes. Chulísimo las trencitas, mira. Sí, me lo hizo en la playa de Mazunte. Mira. No, de Mazunte no, de Zipolite. De Zipolite. Qué chula, me encanta. Mira, está muy bonito. Yo nunca he estado muy dentro, tampoco, pero estaba como tú decías, un pie dentro, un pie fuera de la raula de Ramster. Me gustaría estar totalmente fuera. Sí, sí, sí. Y me gustaría vivir sin dinero. Es uno del plan. ¿Del trueque? Del trueque. Y hombre, un proyecto así, no sé si lo llegué a hacer o no, de tener una furgoneta solo. O solar, sin gasolina. Sí. O yo sé que hay gente que lo hace con aceite también. Aceite de freír. Sí, aceite de freír. No sé cómo funcionará, pero varios nos dijeron. Tiene un chico en Argentina que con basura. Quema basura. Pero no solo eso, tiene esto y un poco de gas y un poco de gasolina. ¿Sabes? Bueno. No sé si me gustaría llegar a eso, pero no sé si llegaría a otro. Pero vamos a pedirle al universo a ver si conspira. Sí, a ver, a ver. El universo conspire, cumplan mis anhelos, que vibremos positivos, sin miedos. Que las balas se pierdan en el olvido, que hemos de lado nuestro egoísmo. Vemos el punto de mira hacia nosotros mismos. Vemos el punto de mira hacia nosotros mismos. ¡Vellos palos! ¡Fierras a su vez! ¡Fierras a su vez! ¡Fierras a su vez! ¡Fierras a firmariendo! porque el aniversario de Cambly es lo mismo que el aniversario de Fulguenruta porque hace 10 años, en junio, empezamos este viaje. Aquí en México viene un huracán, y estamos aprovechando esto por tomar nuestras lecciones, ¿eh Marta? ¿Cuál es la diferencia entre Tornado y Twister? Twister es una palabra americana. Ah, ok. En inglés es Tornado. ¿Tornado? En inglés decimos Tornado, sí. Tornado. No Tornado. Tornado, no Tornado. No, Tornado. Y con este décimo aniversario, Cambly tiene ahora unos cursos trimestrales que si entras con el código de FulguAnniversary, tienes un 30% de descuento en estos planes para que aprendas inglés como nosotros desde cualquier lugar, desde cualquier momento, y cada vez nos lo ponen más fácil. Y además, con este código, tienes una clase gratis de media hora para que entres, para que lo pruebes y para que veas si te gusta esta forma de aprender inglés que a nosotros nos encanta. Bueno, pues hoy hemos dormido en este rancho, que también es una hípica, y bueno, nos hemos refugiado del huracán porque ya íbamos para la playa, ya íbamos para las playas de Oaxaca, de repente se venía el huracán, parecía que se terminaba el mundo, y dijimos, pero cómo vamos a ir para allá, además hay una carretera de muchas curvas, está medio complicado, y decidimos venir aquí, que nos invitó, y pues no saben quién nos hemos encontrado. No somos los únicos que llegamos aquí por invitación, así que bueno, vamos para allá, que vais a ver con quién hemos pasado hoy la noche. Cuatro personas que ven arriba. Pues mira, la verdad que me la esperaba más pequeña, pero pues es una muy buena opción también. Un poco distinto que el camper clásico, pero está interesante y práctico, ¿no? Pues está bien cómodo, ¿eh? Está chida tu playera, estoy viendo. Tu playera. Sí, la de furgo en ruta. Y este es mi playera. Mira, cada uno con la suya, ¿no? Claro, claro, mira. Vamos a hacer un cafecito para que vean. Sí, a ver, ¿cómo es que cocinas tú en la furgo, en la combi? Miren, yo hice esta improvisación. Lo que hice ahora, que compré todos estos contenedores de avión. Esto lo puse por la lluvia, que esto es de fibra de vidrio. Nomás se lo hicimos como improvisado, para que no se encharque como aquí que están encharcando. Traen algunas cosas como un avión. Ahí tienes toda la... Ostras, qué curioso. Miren esto, me lo regalaron en Puebla. Wow. Yo cuando lo dije, esto parece como un zapato. Esto no es para mear. Ay, perdón. Me parece que no tiene mucho que ver. No, parece el típico orinal. Si te falta el poti, mira, es otra posibilidad, ¿no? Pero no me parece que sea para ese uso, ¿no? No. Le echas el café y se mete así en el comal. Ves que aquí en México tienen la costumbre del comal de barro, donde hacen las tortillas. Y abajo está ardiendo. Sí. Entonces el café lo metes así. Se calienta todo. Y se queda todo bien calentito. Y ya te sirves el café. Mira. Qué lindo. Pero también puede hacerse para mear. Bueno, puede ser una alternativa. Si un día vas apretado... Pero luego acuérdate de tirarlo. No, no, y de limpiarlo bien. Porque si luego va el café, imagínate. Acuérdate. Yo pensé que eran argentinos ustedes cuando vea su mate y que estos son argentinos. Si nos lo dicen a menudo, ¿eh? Mira, cada uno con lo suyo. ¿Usted? El mate y el cafecito. Un cafecito. Es que el doctor me dijo, ya no más un café. Pero no me dijo que está mal. Lo haces de litro y te la vas bebiendo todo el día, ¿eh? A ver qué tal la experiencia. Si trae calma y tranquilidad. Tomamos aire por la nariz. Nos relajamos. Tomamos aire. Cuando bajamos los brazos sacamos el aire. Tomamos aire. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Con ese poder curativo. Así es. Y claro, pues con los animales igual, ¿no? Yo creo que por eso los humanos tendemos siempre a tener nuestros animales de compañía. Los perros, los gatos. Y en este caso es que hay una conexión muy directa entre el humano y el caballo. Y es que en este rancho Carolina se dedica junto a su equipo a la equinoterapia. Que son los tratamientos de varios tipos de patologías y discapacidades a través del poder sanador del caballo. Aquí sobre todo llegan muchos niños tanto sanos como con patologías severas de autismo. Y gracias a los ejercicios y al seguimiento profesional que hacen de cada caso, consiguen cambios y efectos positivos en las personas realmente asombrosas. ¡Eso, chulo! Mira, él tiene un delfín acá. ¡Ay, qué bonito! ¡Ostres! ¡Pero qué bonito esto! Parece que el huracán no ha marchado del todo. ¡Madre mía! ¡Hasta mañana hacía sol y ahora cómo estás aquí adentro! ¡Uh! ¡Está cayendo con todo! ¡No, esto de los huracanes no es cosa seria, eh! Aquí tienes un baño. ¡Ah, pero es enorme el baño! ¡Tiene hasta bañera! Así es. Creo que es la primera vez que veo un camper con bañera. Tiene su bañera. Aquí tiene la micro. 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 Aunque ya ayer me dice Luis que es de los antiguos, José. De los 80, me dice Luis. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene la autocaravana? 84. Claro, del 84. Aquí nos... Claro. Tenemos el agua. Todo es necesario. El refrigerador. ¡Guau! ¡Guau! Mira, qué bueno, qué bueno. Me encanta. El problema es este. Ya. Claro. Tú dirás, madre mía, es que el techo... El techo fue el que se lastimó y entonces se gotea. Claro. Se gotea. Aquí se mete el agua. Hicimos la galera para prevenir que no se mojara mucho, pero bueno, ayer el agua estuvo tremenda. Por todos lados entró. Y sí que entró. Así es. Bueno, pues hoy nos invitan a comer y nos invitan a comer un plato muy típico de la cocina oaxaqueña, ¿no? Sí. Que son las trayudas. Las trayudas, exactamente. Y vienen con esta pedazo de tortilla que parece casi una pizza. Exacto. Es la pizza oaxaqueña. Es una tortilla hecha de maíz. Vamos a bajar lo que se llaman los asientos. Esto es lo que queda cuando fríen el chicharrón de puerco. Nosotros nos vamos a pedir la que va así. Ajá, para ti vamos a preparar una sin el asiento. Luego vendría el frijol y el queso. Y el queso arriba. Y lleva algo más. Puedes ponerle lechuga picada, tomatito, rodajas de tomate y pues aguacate, ¿no? Y salsa. La salsa que yo traje es una salsa a base de chapulines, ¿tú crees? No me digas. Sí. El chapulín es algo a lo que no estamos nosotros acostumbrados porque son puros saltamontes. Ahorita que viene la temporada de lluvias, empiezan los campesinos a arar su tierra y a sembrar el maíz. Y de ahí salen los chapulines. Ahí salen los chapulines. Bueno, bueno, aquí tenemos la ayuda. Una con asiento. Es decir, manteca de puerco. Y otra sin... Bueno, ahora sí, la salsa que se me olvidó. ¡Uy! La han encontrado a faltar. ¿Y esto para quién es? A ver, esta es una con asiento y esta otra sin asiento. Lo más importante es la salsa. La salsa con el sabor. La que ya no tiene asiento. No, esta va sin asiento. Va sin asiento. Pero yo veo una... En lugar de asiento le he puesto cosas verdes. ¡Ah! ¡Qué rico! Pues tiene rúcula y col cale y cosas así. Menos mal, mientras no se da otra hierba extraña. No, no, no. Esta no se fuma. Esta se come. ¿Ah? Porque hay una que da risa, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Mmm! No, pero vamos, vamos. Y ahora que parece que el huracán Agata ya pasó de largo, no queremos marchar del pueblito de Santa María del Tule sin visitar a su protagonista absoluto, el árbol del Tule. Y aquí tenemos el árbol. El señor árbol. Aquí, según dicen, en el pueblo, y según la Wikipedia, estamos enfrente del árbol con el diámetro de tronco más grande del mundo. 14,5 metros. Un árbol que dicen que se necesitan 30 personas para abrazarlo. Que bueno, 30 personas, pero si son niños, quizás necesitan 60, ¿sabes? Porque chiquitín, chiquitín no es el árbol. Así que bueno, vamos a verlo más. ¿Vamos a abrazarlo? No, creo que no se puede tocar. Ah, no se puede tocar. Creo que le han puesto una valla porque... Todo el mundo lo quería abrazar. Exacto. Qué lindo, ¿eh? La verdad es que es imponente. Dicen que de edad tiene más de 2.000 años, María. Qué formas que tiene, que se han formado ahí. ¡Guau! ¡Guau! No me digas, sos como un duende. ¡Ostras! 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 Está lleno de casitas de pajaritos. Toda la cantidad de pajaros que hay. Hombre, si yo fuera pájaro, viviría aquí en este árbol. ¡Mira qué es esto! Transmite sabiduría. Es como... Si yo llevo 2.000 años aquí, tranquilamente... Ustedes pueden hacer lo que quieran si se lo proponen. Pero aquí pone que el árbol pesa 636 toneladas. Pero digo yo, ¿cómo se pesa un árbol? Porque claro, ¿qué poco vas a poner en una balanza, no? Y no sé si me quedé yo... María, son técnicas que se escapan a nuestra sabiduría. Sí, nosotros también. Con radares o cosas. O quizás es... ¡A ojo! Esto pesa... Esto lo quiero y esto quiero. Se lo ponen con decimales y todo, ¿eh? Alguien lo ha calculado, pero no sé yo... Pero no puede ser fijo porque si este árbol está en constante crecimiento, cada vez tiene más hojas y cada vez pesa más. ¿O qué? Sí, ahí dejamos esa reflexión, esa duda que nos ha entrado, ¿no? ¿Cómo se pesa un árbol de más de 2.000 años? Bueno, y mira lo que nos dejó aquí Zoe. Nos encantó recibir este mensaje porque él es ya nuestro súper fan. Soy Zoe, el hijo del ojalatero. Les iba a decir que se cumplieran sus sueños. Espero que vengan otro día aquí porque soy el escritor de Fungo en Ruta. Que la pasen bien. Gracias. ¡Esa! ¡Qué bonito! La verdad que nos gustó mucho recibirlo. Y es que antes de ir hacia la playa hemos visitado a Óscar, el padre de Zoe, para que le haga unos últimos retoques a la sayoneta y dejarla a punto. Bueno, por aquí atrás, viste que le hemos puesto todo de su propio color también. Antes estaba el negro, lo pusimos de su color. Porque teníamos aquí una de las piqueras y pegatinas que se estaban todos ya desintegrando. ¡Ya está oxidando! ¡Qué ojo! Aquí la playa y nos dijeron que era el propio volcán. Tira como lava o, bueno, ¿sabes? Va tirando unos gases que oxida los autos. Solo nos faltaba el volcán ya. Bueno, entre el volcán y la playa. Y la sal, sí, claro. Y hasta ahora había aguantado bastante bien, pero ahora empezaba a tener algunos lugares deteriorados y hemos dicho, antes de que esto vaya más, le hacemos un buen servicio. Hay que hacerle mantenimiento constante, también es normal. Pero mira qué lindo está quedando. A eso falta rotularlo ahí atrás, que quede bien bonito, que quede bien claro las redes de furgo en ruta. Y listo. Contactamos con una empresa de rotulación al azar que tenía buenos comentarios en internet. Y nuestra sorpresa fue que al pedir presupuesto, nos dijeron que como éramos viajeros, nos regalaban la impresión. Así que no podemos marchar, ahora sí, más agradecidos con todo lo que hemos vivido estos días en Oaxaca. Ya han pasado unos días desde que el huracán Agata hizo estragos en la costa de Oaxaca y, según las noticias que tenemos, ha arrasado algunos tramos de la carretera que lleva a Puerto Ángel, una de las más peligrosas de la región. Pero nosotros queremos seguir nuestra ruta hacia la playa y, justamente, nos dirigimos a la zona más afectada por el huracán. ¿Podremos llegar a nuestro destino? Música Gracias por ver el video